Hola a todos, estamos en la COP28, la conferencia climática que se está celebrando en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y particularmente nos encontramos en el pabellón de América Latina y el Caribe organizado por CAF, en donde los invitamos a acompañarnos en conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de la región. Y para eso hoy nos acompaña Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF. Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Te comentaba antes en el detrás de cámara que era la primera vez que escuchaba Biodiversidad Positiva en el cargo y me parecía un término, un concepto muy interesante de empezar a incorporar. En efecto, porque lo que supone es que la biodiversidad parece que siempre ha sido como una rémora en cualquier proyecto de desarrollo. Siempre la impresión es que el desarrollo va en contra del medioambiente y justamente lo que se quiere plantear es que la biodiversidad es un elemento positivo y tiene que ser un elemento positivo. Tenemos que trabajar para que esa biodiversidad se pueda usar de modo sostenible, pueda generar beneficios, además beneficios repartidos de forma equitativa. A mí me llena de orgullo que en mi cargo aparezca la palabra positiva. Y por primera vez, ¿no? Y por primera vez. Así es. Bien, ojalá es el inicio de que se replique, sobre todo en las funciones. Si me remonto a la COP posterior, al acuerdo de París en Marrakech, me acuerdo que alguien me dijo hay una reunión sobre financiamiento y yo dije no, no, ese tema tan técnico no voy a seguir. Y los últimos años, inevitablemente, como periodista, el tema que tengo que cubrir es financiamiento porque como me dijo alguien alguna vez, hoy las negociaciones climáticas son negociaciones sobre financiamiento. Y si hablamos de financiamiento, para América Latina y el Caribe, es obvio que es una región que necesita, ¿no?, de ayuda económica para poder implementar sus políticas climáticas. ¿Cómo ves hoy la situación justamente en materia de financiamiento climático para la región? El reto es importantísimo. Se calcula que hasta un 2% del PIB acumulado hasta el año 2050 va a ser necesario, tanto para políticas de mitigación como, además, para políticas de adaptación. Estas son unas cifras que a veces uno no puede ni siquiera incorporar en su cabeza, pero lo que sí supone es que hay que multiplicar por varias decenas los recursos que ahora existen. Y no se puede pensar que los recursos vengan solo del sector público. Tienen que trabajar el sector privado, de la mano del sector público, y las instituciones financieras multilaterales como CAF cumplimos un papel fundamental porque somos capaces de articular, precisamente, no solo la financiación pública con cooperación técnica o créditos concesionales, sino también porque facilitamos que el sector privado pueda invertir con herramientas que disminuyen el riesgo o que facilitan las reformas regulatorias que son necesarias para que esa inversión llegue. Es un reto importante porque la región en este momento se encuentra en unos niveles de endeudamiento muy elevados y lo que no podemos permitir es que la transición energética o la adaptación supongan un aumento de ese endeudamiento y, por tanto, asfixiar a las economías y, sobre todo, a las personas. Porque, al final... Endeudarse más, además de la deuda económica que ya tienen por otros motivos, que por acción climática sea un endeudamiento, ¿no? Así es, porque, lógicamente, los desastres naturales tienen que financiarse con presupuestos públicos y los presupuestos ya están al límite, por no decir que han excedido el límite. Por tanto, hay que buscar herramientas que permitan, primero, que esos daños que se van a generar puedan prevenirse. Porque, muchas veces, también el problema es que no hay recursos para financiar la prevención, la gestión de los riesgos. O sea, solo se puede hacer frente a esos riesgos o a esos impactos cuando ya se han producido. Y, por eso, es un efecto de un círculo vicioso que nosotros queremos romper en adaptación y en mitigación también. Hoy la discusión está, sobre todo, en el tema de que el dinero esté sobre la mesa para ayudarlos. Y hay, bueno, distintas opciones, desde los compromisos asumidos por algunos países, desde también bancos multilaterales. Pero me gustaría ir un poco más allá de eso y ver la otra parte. Yo siempre lo que pienso es, bueno, cuando el dinero esté sobre la mesa hay que estar preparados. Y ahí es donde a veces me pregunto en sí la región está preparada para presentar proyectos de acción climática o incluso qué es lo que entiende por acción climática. O sea, si es que va a ser gas para la transición, como en algunos casos se habla en algunos países, como el mío, o si va a ser efectivamente para renovables, que iría en línea con lo que la ciencia nos dice. Entonces, ¿cómo ves ahí en sí para cuando se mejoren ciertas cosas en la arquitectura financiera internacional, la región esté preparada para recibir ese dinero? Estás haciendo la pregunta que yo me hago cada día, que es cómo compatibilizar el corto plazo con el largo plazo. Y además, muchas veces teniendo en cuenta un tema que hay que poner sobre la mesa, que son los ciclos electorales, la economía política, que al final nos arrasó... opinar de política por el momento respecto a lo que es mi país. Pero es cierto que condiciona las decisiones presupuestarias de los países, que al final son los que toman los créditos. Y todo no puede ser cooperación técnica o cooperación no reembolsable. Entonces, al final, lo que tenemos que trabajar es precisamente para preparar a los países para asumir estos retos. Mucho trabajo de generar lo que llamamos las condiciones habilitantes, es decir, marcos regulatorios, reforzar las instituciones, hacer que los procesos sean más participativos, crear las redes... Todo esto es contar con unas estructuras para que luego, cuando los proyectos salgan o las necesidades emerjan, efectivamente funcione ya la estructura. Entonces, esto toma mucho tiempo y a veces invertir en este tipo de acciones no es tan popular porque la gente lo que quiere... No es tan visible electoralmente, ¿no? Realmente, entonces lo que queremos es trabajar con una visión de largo plazo y también, lógicamente, tenemos que combinar estas inversiones, mirando a reforzar las estructuras, con atender las necesidades. Nosotros, por ejemplo, en CAF hacemos las dos cosas. O sea, lógicamente, trabajamos en reforzar las infraestructuras, un mejor desarrollo urbano, los temas de seguridad hídrica, todos los temas de protección de ecosistemas. Eso lo hacemos y lo trabajamos con esa mirada de largo plazo. Pero luego, cuando se producen emergencias, pues también estamos ahí. Son, a veces, hay que equilibrar las decisiones, pero lo que sí que es importante es que por cada dólar invertido en prevención, normalmente hay un ahorro de hasta siete en luego la respuesta a los daños que se producen. Y no hablemos también en los temas de transición energética. Hay que invertir en la transformación tecnológica, en una visión para energías limpias, pero a veces también hay que atender las necesidades, lógicamente, de abastecimiento. Porque en cierto punto hay que, tú hablaste en mitigación, adaptación y pérdidas y daños, ¿no? Hace unos años hablábamos solo de mitigación y adaptación. Ahora está esa tercera pata que un poco sale a la luz por lo que no se hizo en las dos otras patas, pero hay que hacerlo, ¿no?, en las tres. Porque, bueno, acá que en este espacio se están hablando los detalles para lo que es el fondo para pérdidas y daños, si no se trabaja en invertir en la transición energética, en prepararse mejor en adaptación, no va a haber fondo para pérdidas y daños que sea suficiente, ¿no? Efectivamente, lo que hay que es que trabajar en el ciclo de adaptación, que supone evaluar los riesgos, prepararse para estos riesgos, tomar medidas preventivas, porque si no es cierto que no se podrán atender todos los daños y pérdidas. Y además, en lo que se refiere a este mecanismo, conceptualmente es muy interesante porque efectivamente supone el reconocimiento de que se ha producido un daño o una pérdida como consecuencia de la acción de otros. Tiene este carácter de compensación, que es lo que ha hecho tan difícil aprobarlo, pero al mismo tiempo lo que supone es que el país o la comunidad que sufre estos impactos, que la vulnerabilidad también debe ser atendida por el propio país que tiene que luego tomar esas decisiones. No se puede esperar que solamente vengan recursos para efectivamente compensar los daños y las pérdidas, sino que se pide también un nivel de responsabilidad al país en términos de descarbonización y en términos de adoptar esquemas de adaptación. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Lo mencionaste inclusivo porque en que todos los actores, o sea, hasta el último sujeto, sepa bien, o sea, porque uno puede invertir en el mejor sistema de alerta temprana, pero si no se hace en función tan bien, yo este año estuve en Dominica y no eran las redes sociales la vía para enterarse de un huracán, era la radio en algunos lugares únicamente. Entonces, ¿cómo ahí, si únicamente estaba en Twitter el aviso, no iba a terminar llegando? Entonces, ¿cómo hacer partícipe a las personas en definitiva, no en territorio, para que las políticas sean efectivas? Tienes toda la razón, porque uno de los temas que se va a ver aquí es precisamente la adaptación equitativa o la adaptación inclusiva. Porque, curiosamente, no es así ahora mismo. Porque también estamos hablando de que existen unos problemas de desigualdad que son, podríamos decir, independientes del problema del cambio climático, lo que pasa es que se ven agravados como consecuencia del cambio climático. Por lo tanto, hay que actuar también sobre esas inequidades, hay que trabajar también para ver cómo se gestionan los recursos públicos, los subsidios a los combustibles fósiles, por ejemplo, el hecho de que se esté incentivando en algunos casos, pues, digamos, políticas que no van tan alineadas con la descarbonización, eso al final genera incentivos perversos, o incentivos por lo menos no buscados. Entonces, sí que yo creo que al hablar de inclusión, hay que pensarlo también desde el punto de vista de la transición energética o agroecológica, que es algo de lo que no se habla tanto, y también desde el punto de vista de la adaptación, para que no sean siempre los mismos colectivos los que sufren los impactos en negativo y que no sea un problema para agravar la pobreza. Muchas veces se habla de la dicotomía entre la lucha contra el cambio climático y la pobreza, y no, o sea, van de la mano. Lo que pasa es que hay que actuar con políticas integrales, con visiones integrales. Sobre lo que mencionaste, esto de que la acción climática no debería endeudar más a los países, y tu experiencia en temas de seguir justamente financiamiento climático, ¿cómo ves esto que se empieza a hablar o empiezan a pedir a algunos países de la región nuevas, digamos, que aparezcan nuevas opciones como canje de deuda por acción climática o por conservación de naturaleza? ¿Lo ves viable como en el corto plazo que eso pueda empezar a implementarse o se necesitan muchos cambios para que eso ocurra? Lo veo viable porque ya existen experiencias de canje de deuda por naturaleza y al final estamos viendo un problema de equidad intergeneracional, tanto en los temas financieros como en los temas ambientales, que van, como tú has dicho, bien asociados. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es trabajar para que esa carga fiscal o ese endeudamiento que muchas veces procede de acciones o políticas que no han ido tan alineadas con el desarrollo, por razones múltiples, pues se convierta, si tiene que ser así, en una deuda que vaya en beneficio de la conservación del medio ambiente o de la descarbonización. Y esto no es fácil, lógicamente, porque en muchos casos también está en juego la credibilidad de los países. Y yo creo que son cosas que se tienen que hacer con mucho cuidado y, sobre todo, de manera muy coordinada. Yo creo que las acciones individuales, que pueden estar bien, porque son casos de aprendizaje, no tienen que verse como y este lo ha conseguido, y este no, y este por qué, sino que se trata de que entre todos veamos cómo aliviar efectivamente la carga de la deuda. Hay iniciativas, la iniciativa de Bridgestone, de Mia Motley, yo creo que está muy... Es una, que está liderando el tema. Exactamente, me parece muy interesante, porque al final es revisar la arquitectura financiera internacional para no crear un mayor problema de endeudamiento en los países como consecuencia de problemas que no han surgido en estos países. Y el caje de deuda es una de las opciones posibles, yo lo veo muy factible, pero creo que hay que trabajarlo de manera técnica y cuidadosa. Para cerrar, me gustaría pedirte una reflexión o mensaje final que te gustaría compartir con quienes están del otro lado viéndonos. Nosotros hemos planteado este pabellón como el pabellón de soluciones y para CAF es uno de los mensajes más importantes. Hay que mirar al cambio climático como un problema, pero también potenciar la capacidad de América Latina y el Caribe para ser parte de la solución. Y es que es parte de la solución, tanto por los ecosistemas estratégicos que suponen el pulmón, en muchos casos, para la transición energética, todo el potencial de renovables y, por supuesto, un tema muy importante que es el impacto del cambio climático sobre el sector agropecuario y los problemas de seguridad alimentaria que existen. Yo me quedaría con ese mensaje, cómo trabajar para que el hecho de que América Latina y el Caribe sea una solución pueda materializarse de verdad con los recursos necesarios, financieros, tecnológicos, políticos y de todo tipo. Y, por supuesto, con el apoyo de las instituciones como la CAF. Alicia, muchas gracias por la conversación. Los invito a que sigan las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. 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 Gracias.